saludos mis queridos amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo se crea una usb boteable con windows 10 utilizando el programa rufus para empezar rufus la última versión es la 3.0 que acaba de salir el 29 de mayo del 2018 este es el programa que vamos a usar para crear la usb boteable del otro lado necesitamos la iso de windows 10 y el mismo programa rufus el la iso en este caso de windows 10 es la última versión de abril 2018 que es la 18 03 en este caso es español méxico y tengo las dos que es la de 32 y 64 bits además necesitamos una memoria usb de 8 gb en mi caso previamente la tengo formateada vamos a revisar las propiedades y efectivamente es una memoria de 8 gb lo que hacemos es abrir el programa rufus y una vez abierto lo que vamos a hacer es seleccionar la imagen iso además verificamos que ya está la usb conectada le damos en opciones de imagen le damos instalación de windows estándar y aquí tenemos que verificar siempre esta parte de que tenga 32 por defecto nosotros cuando seleccionamos el sistema de particiones mbr resulta ser que ya en esta versión de rufus ya no tiene soporte para fat 32 al menos que seleccionemos gpt el tipo de partición el sistema web destino es wifi nos pone el nombre del de la usb cómo va a quedar y seleccionamos el tamaño del clúster que es 4096 que se viene por defecto una vez ya estando todos los datos aquí no va a importar si es mbr o gpt gpt de hecho es más actual y le damos en empezar nos va a decir que se va a formatear todos los datos de la memoria usb le damos ok y empieza a generar la memoria usb puteable vamos a esperar y 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 una vez que ya terminó ya cerramos rufus y abrimos acá de este lado y aquí ya vemos la memoria usb que ya está preparada y vamos a ejecutarla para ver que si funciona y ya tiene el windows y aquí ya está iniciando windows y está preparándose para la instalación hasta aquí bueno ya ya podemos notar que ya se puede ejecutar se puede instalar aquí en esta computadora esto sería todo para el vídeo para crear una usb puteable con rufus de windows 10 saludos y y y y y